Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bo. Quería enseñaros hoy un paquete que me ha llegado a casa desde la editorial Anagrama, que es realmente un libro que cuando lo vi anunciado no me podía creer que existiera este libro. Ahora os explicaré por qué. Lo voy a abrir, a ver si es fácil. Y he cogido las tijeras, porque si no... O sea, es una serie de un personaje que me interesa mucho, que yo pensaba que me iba a haber más libros de este autor con este personaje y resulta que ha aparecido uno nuevo. Vale, pues aquí estoy yo con el sello de Anagrama y vamos a abrir el paquete. Yo creo que voy a acabar el libro... Uy, que lo voy a cortar el libro, espérate. El libro que estoy leyendo ahora, me voy a poner con este. Así, porque no me creo que haya llegado a casa. Sé mía, de Richard Ford. ¿Y por qué digo que me parece tan especial este libro? Porque Richard Ford, el escritor norteamericano, si no recuerdo mal, nacido en Mississippi, en el sur de Estados Unidos, aunque luego migró al norte, nacido en Jackson, Mississippi, 1944. O sea, hoy, este año ya cumple 80 años. Bien, pues Richard Ford, que es uno de mis escritores vivos favoritos, del que recomiendo mucho, de que sé, pues libros de cuentos como Rock Spring, por ejemplo, tiene una saga de libros con un personaje que se llama Fran Vascon. Fran Vascon empezó con él en el periodista deportivo, que si no recuerdo mal, es de 1987 o algo así. Vale, 86. 1986, el periodista deportivo. Que es un personaje de alguien que hizo ser escritor, que publicó un libro de cuentos, pero no lo dejó y se pone a hacer crónicas con deportistas. Y luego, en el siguiente libro, pasa a vender casas. En el siguiente libro es Acción de Gracias. Acción de Gracias, Acción de Gracias. Claro, iba a cortar, pero es que, claro, ya no puedo cortar porque he hecho el unboxing. A ver, que lo estoy diciendo mal y lo estaba repasando antes de empezar el vídeo. Es el periodista deportivo, el día de la independencia, Acción de Gracias y, francamente, Fran. Vale. Entonces, el periodista deportivo es esto, periodista deportivo. En el día de la independencia se ha convertido en un vendedor de casas, que sigue siendo un vendedor de casas en Acción de Gracias, y en Francamente, Fran, el personaje estaba ya como decadente. Era un libro más corto que los anteriores, o sea, eran libros, el primero debe tener 450 o 500, y los otros dos, el de la independencia y Acción de Gracias, tienen 500 o 600. Y, francamente, Fran era como una despedida, como una coda de esa saga. O sea, de hecho, yo pensaba que los libros iban a ser tres. Y luego, de repente, ya como con 70 años o 72, Richard Forge saca un nuevo libro, que es Francamente, Fran, que tiene como cuatro cuentos, y esos cuatro cuentos están entrelazados, ¿no?, del personaje que ya está mayor, que va a visitar una antigua casa, se la lleva de un huracán, va a visitar a su exmujer, que está en una residencia. Era como una despedida. Y yo, desde luego, daba por hecho que esa saga estaba cerrada. Tengo un vídeo en el canal, que lo voy a dejar enlazado, que luego ya haré la reseña y lo volveré a dejar enlazado. Tengo un vídeo hablando de esos cuatro libros con el personaje Fran Vascon de Richard Forge. Pero de repente anuncia Anagrama que Richard Forge vuelve con otro libro, con otro libro, con el personaje Fran Vascon, que no me lo creo. De hecho, no os puedo enseñar los libros porque los saqué de biblioteca, los cuatro, porque los empecé a leer a finales de los 90, 2000. Ahí leí los dos primeros. Y luego, en el 2015 o por ahí, leí los cuatro seguidos, que estuve como dos meses con esos libros y para mí fue fascinante. Pues os leo un poco de qué va este. Dice, regresa un viejo conocido con aires de despedida definitiva. Así es que ya después de este ya no creo que haya más libros, porque además este es un libro que tiene 400 páginas, que tampoco es pequeño. Dice Fran Vascon, protagonista de su quinto libro, La mano de Richard Forge. Lo conocimos en el día lejano 1986 con el periodista deportivo de sus andanzas. Nos han ido mostrando las transformaciones de Estados Unidos en las últimas décadas. Reaparece ahora con 74 años y arranca su relato con esta frase. Últimamente me ha dado por pensar en la felicidad más que antes. A continuación hace un repaso sucinto de su vida. Perdió a un hijo, a sus padres y algún otro ser querido. Ha pasado por dos divorcios, ha sobrevivido a un cáncer, recibió un disparo en el pecho y ha superado huracanes y una depresión. Ahora, al final de su vida, se ve convertido en cuidador de su hijo Paul, que padece ELA, y está recibiendo tratamiento en la clínica Mayo de Rochester, Minnesota. Cuando le dan el alta, padre e hijo deciden emprender un viaje hasta el emblemático Monte Rushmore, evocando otro que Frank hizo de niño con sus progenitores. Norteamérica, con Trump en el horizonte, desfila por la ventanilla del coche y se suceden los encuentros con personajes variopintos, mientras padre e hijo aprenden a conocerse. Frank pasa revista a su vida llenada de altibajos y cambios, y trata de encontrar en ella algo de sentido y esperanza a tirgos de felicidad. Richard Ford retorna, con toda probabilidad, por última vez, o sea, sería raro que volviera con otra, a su personaje más emblemático para construir otra monumental gran novela americana. Y dice aquí, Traza la travesía de la condición humana, los esfuerzos, los fracasos y la resiliencia del corazón humano. Es un magnífico final para la monumental saga de Frank Vasconn y se encuentra entre los mejores libros de Ford. Pues os leo la primera página, a ver qué tal. Dice la primera página, se titula Felicidad, el capítulo. Dice, Últimamente me ha dado por pensar en la felicidad más que antes. No es una consideración ociosa en ningún momento de la vida, pero ahora que me acerco a mi asignación bíblica estipulada, nací en 1945, o sea, el personaje tiene un año menos que él, ya no es un tema que pueda pasar por alto. Como soy un presbiteriano histórico, no practicante, no creyente, como la mayoría de los presbiterianos, he pasado tranquilamente por la vida observando una versión de la felicidad que el mismísimo John Knotts podría haber aprobado, recorriendo la delgada línea que separa esas dos frases hechas que parecen gemelas. Lo que no te mata te hace más fuerte y la felicidad es lo que no es una lacerante infelicidad. La segunda es más agustiniana, aunque todos esos complejos sistemas te llevan al mismo misterio. ¿Qué hacer ahora? Ese camino intermedio ha funcionado bastante bien en casi todas las situaciones a las que me ha abocado la vida. Una sucesión gradual de acontecimientos, a veces inadvertida a través del tiempo, en la que no ha ocurrido nada grandioso, pero tampoco nada insuperable, y en general todo ha ido bastante bien. La dolorosa muerte de primer hijo varón, tengo otro, el divorcio, dos veces, he tenido cáncer, mis padres han muerto, también ha muerto mi primera mujer. Me han disparado en el pecho con una AR-15 y he estado a punto de morir, pero me salvé de milagro. He sobrevivido a huracanes y a lo que algunos llamarían una depresión. Fue leve, si es que en realidad lo fue. Sin embargo, nada me ha hundido hasta el fondo, por lo que concederme un merecido retiro me pareció una buena idea. Gran parte de la buena literatura contemporánea que leo en la cama trata, si miro las páginas del ángulo adecuado, precisamente de estos temas. Con la felicidad siempre esquiva, pero sin dejar de ser el objetivo. Joder, es que suena muy bien. Y estoy como contento. Es decir, no me imaginaba que volvería a leer otro libro de Richard Ford hablando de Fran Vascon. Pues ya digo, que me quedan 50 páginas del libro que estoy leyendo ahora y yo creo que me lanzo con este. Y nada, pues yo creo que voy a cortar aquí porque estos vídeos del unboxing o mostrar los paquetes que llegan a casa que es algo que creo que se me está yendo de las manos. No quiero que sean muy largos, no quiero hacerlo del momento span ni nada de eso. Y ya os cuento, ha sido un vídeo un poco raro porque ha habido un momento que casi lo corto porque se me había olvidado la saga de los libros que no se me había olvidado, pero ha habido una tensión ahí con el directo. Bueno, pues nada, pues ya hablamos más adelante de este libro de Fran Vascon. Adiós, hasta luego.